para que se suscriban al canal no más adelante vamos a poner ahí en el ciber que quede recta una carrera van a hacer bien arriba para que no le despeguen verdad se lo apuesto que ni una semana no 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 Miren las manos a ver, las manos a ver Miren las manos a ver, las manos a ver, las manos a ver, las manos a ver Miren las manos a ver, las manos a ver, las manos a ver, las manos a ver Miren las manos a ver, las manos a ver, las manos a ver, las manos a ver, las manos a ver una carrera van a hacer bien arriba para que no le despeguen nosotros dejando publicidad nosotros dejando propaganda aquí se ve una buena crianza de palomas de castillo la casa de las palomas dicen que esas palomitas solo en los lugares donde hay paz, tranquilidad en un lugar donde donde hayan pleitos, gritos y todo no llegan las palomitas no bueno a mi casa llegan las palomas pero a las blancas pero esas de castillo no las dejas de castillo las dejas de castillo las dejas de castillo cuando llegan las ajas en el centro de la miguelta no hay palomas es igual y en las plazas que dijo que están comiendo y para la tienda negra las muestras que tienen los puestas ahí que venden le dan comida a las palomas si es cierto nos tiran si mira pues no pero aquí vamos a llevarlo a las patas se cae a las patas se cae a las patas ah pues ah pues ahí andan los Bien bonito porque se puede podar, bien bonito, mira el dedo de la tria, hay una espalda Por allá de tenerlos cierto Ponele si es contra el agua, no se arruina con el agua No va a ser eterno tampoco Vamos a encargar las papas entonces Sentémonos ahí en el andén nosotros para mientras las preparan En la mañana casi no han dado mucha gente porque como estaba lloviendo La de Kalec Tres Tres Si, y vos? Tres Si, yo quiero un plato Un plato a cortar Cuatro entonces Si Después vamos a comprar otro plato Otro plato a comprar Un día Un día de hoy Un día de hoy Tiene ahorita Vamos a esperar Sí, tienen Hay que esperar Hay que esperar Vaya, está bien Aquí lo sentamos Sí, aquí Nos vamos a caminar y después volvemos ¿A dónde? Por aquí, por otro lado ya El desfile ¿Vas a prepararnos a volver? Pero la hubiéramos dejado pagada El que invita paga Chucho Espera, ahora me voy a sacar dinero Allá por donde está la antena Más arriba Nosotros ahí creíamos que eran En ese ranchito Ya a tiempo Ya a tiempo acá Vendían Chocobananos Bien ricos Con maní Con chispitas De dulces Es que todo se termina ¿Ves? 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 Ponemos una buena venta de suco Vuelos con los discos Para los niños Y llegan los vecinos Y no los reparten entre ellos No Ni modo Tal vez Tal vez Tal vez De la forma que si Saliera bien Sería de prepararlos En la mañanita Y salirlos a vender Así En una hielerita Así como anda Vilmita ¡Adiós! Pero es por el que el día Estaba así bien nublado La gente La gente Tiene miedo a mojarse Están mojando café Para tomar Pero ya no recuerdo De ellos ¿Verdad? Sí Como a la una ¿Verdad? Sí ¡Sí! Y allá en la miguel Estuvo lloviendo Beatriz Beatriz Allá en la miguel Estuvo lloviendo ¿Por qué en la mañana Cuando iba a Sambuca Vos viviendas? Sí Por aquí Recto Recto Vamos a pegar una Baja Baja Para A mí no me afecta Nada Pero hay que dejar Para hacer el mar A mí no me afecta ¿Verdad? ¿Verdad? Chiquitilla Pero Tienen bastantes chácaras También Sí ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué linda se ven arriba, solgada! ¡Como papá volando el carro! ¡Ja, ja, ja! ¡Si bien esperado que paramos nosotros! ¡Ja, ja, ja! Vamos a continuar en otro video, amigos. ¡Mira, mira! ¡Bienvenida! ¡Miren! ¡Qué bonito! ¡Qué boca arriba! ¡Qué lindo! ¡Qué bastante! ¡Vamos a seguir en otro video! ¡Gracias!